Buenas tardes a quienes estamos de este lado del mundo, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que titulamos Transición Energética, el mundo que queremos después de la pandemia. Yo soy Fernando Cabrera, integro el Observatorio Petrolero Sur, uno de los espacios que está convocando a este encuentro. Antes de empezar queríamos agradecerle profundamente a AIDA, a la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente que nos presta esta plataforma virtual para encontrarnos, a Claudia Velarde y a Víctor Quintanilla que están un poco haciendo de soporte acompañando esta transmisión desde ese lado. También antes de ir a lo más puntual queríamos publicitar un poquito un pequeño proyecto audiovisual, no tan pequeño, una serie de seis documentales de seis minutos sobre experiencias de transición y debate en torno a soberanía energética en el CONOSUR que realizamos los últimos dos años del OBSUR. Se llama E Transición y Soberanía, lo pueden encontrar en la página del Observatorio Petrolero Sur, obsur.org.ar o en el canal de YouTube, buscan E Transición y Soberanía, o nos preguntan por alguna red, pero bueno, ahí es algo para seguir por ahí masticando lo que podamos conversar hoy con algunas experiencias concretas también del CONOSUR. Este espacio lo pensamos en el OBSUR, del Observatorio Petrolero Sur, que es una organización argentina que desde hace diez años está intentando poner de relieve lo que sucede en los territorios con el debate más energético en general. Es un debate que no tiene en cuenta lo socioambiental a las personas y bueno, un poco el objetivo del OBSUR ha sido en estos diez, once, doce años de vida impulsar esa lista del debate y además del OBSUR está Energía de Equidad, que es una revista de debates latinoamericanos sobre energía y que bueno, está tendiendo a conformarse en un equipo de investigación y de pensamiento sobre estos temas, también regional, así que esperamos que desde ahí podamos aportar y tener nuevos debates y perspectivas para adelante. Somos las organizaciones que motorizamos esto, pero también quienes van a participar más como ponentes directamente, organizaciones que venimos criticando el extractivismo energético o la dependencia hidrocarburífera más fundamentalmente y desde ahí, y de intentar discutir eso, nos hemos visto permanentemente desafiados a pensar, bueno, para dónde vamos, qué queremos, esto no, pero qué sí. Entonces es un debate que no es nuevo. Sin embargo, este contexto nos obliga a profundizarlo, agudizarlo y vuelve urgente algo que ya era urgente o más urgente algo que era urgente, que es el debate bueno. ¿Qué mundo y en eso qué energía queremos? Es un poco el debate que pretendemos que se plantee hoy. En este contexto creemos que hay, para hacer una breve introducción de un marco más general, tres grandes crisis, una sanitaria, vinculada con un avance brutal del capital sobre los territorios, sobre el ambiente, sobre lo natural, o lo que solemos mencionar como lo natural, que lo destruye y que genera, bueno, consecuencias inesperadas, o por lo menos, no esperadas, más que inesperadas. Y por otro lado, la crisis sanitaria también, fruto de un desmantelamiento, una mercantilización y una precarización de los sistemas de salud en términos globales, y de cada país con sus particularidades. Por otro lado, una crisis económica, global, pero que en Argentina particularmente, y hacemos hincapié porque es este territorio, estamos pensando puntualmente este webinar, venía desde hace varios años, y que en la cual mucha gente estaba llegando a fin de mes, o pudiendo reproducir su vida de manera muy justa, y sin llegar a las condiciones mínimas, y que esta agudización de la crisis económica pone aún más en tensión y dificulta mucho más esa situación ya previamente complicada. Finalmente, una situación en la cual se inscriben estas dos crisis, que tiene que ver con una crisis civilizatoria, una incapacidad de sostener la vida tal y cual la veníamos llevando adelante, la normalidad previa a la pandemia era la catástrofe, un poco esa idea de que lo normal de hace un tiempo ya era catastrófico, muy complicado, nos llevaba en ese camino, y bueno, la pandemia lo que hace es poner de relieve, poner en primer plano esta situación. Frente a esto, la propuesta de este webinar es pensar a la energía como uno de los vectores para hacer cambios como necesarios para pensar cambios estructurales, no como una arista más del modelo de vida que hemos tenido, sino que en los últimos 150, 200 años, el capitalismo, las sociedades como las conocemos y los hidrocarburos estuvieron íntimamente vinculados, y bueno, pensar otras sociedades implica pensar otras energías también, entonces un poco la propuesta de este webinar es bueno, desde ahí, desde esa arista que es sustancial, también pensar otras sociedades. En esta tarde, del sur, desde este lado del mundo, nos van a estar acompañando Pablo Bertinat, que por ahí se lo ve, quien es, además de promotor de energía y equidad, integrante de una organización con la cual hermana, que se llama Taller Ecologista de la ciudad de Rosario, Argentina, después lo presentaré un poquito mejor, pero también va a estar Tatiana Roa, quien no se la ve, porque por problemas técnicos, Roa Bendaño, una compañera, amiga colombiana de la organización CELSAT Agua Viva, y en primer término vamos a escuchar a Luis González Reyes, que es fundador de Ecologista en Acción de España, y fue co-coordinador de esta organización durante algunos años, es doctor en ciencias químicas, participa en experiencias de economía solidaria, y ha escrito un libro que nos parece sumamente importante traer a colación en esta charla, que es La espiral de energía, que recomendamos su lectura, porque nos parece que ilumina mucho las cosas que posiblemente traiga, quizás avances posteriores de ese libro, pero nos parece que es algo para que después de acá nos vayamos a buscar La espiral de energía para leer. Así que van a ser breves exposiciones, de entre 15 y 20 minutos, y después habrá un momento de preguntas, en el panel del costado tiene lugar para poner preguntas, las vamos a leer y a tener una media horita, un poco de debate después de las exposiciones. Así que Luis, te invito a que empieces con tu intervención, muchas gracias a todos, a todos por estar. Bueno, pues, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Vale. Pues, bueno, lo primero, agradecer la invitación. Siempre es un privilegio hablar a otras personas y que le escuchen a uno. Es un privilegio añadido, pues, que desde gentes de América Latina, pues, quieran contar con visiones del otro lado del Atlántico, y que, bueno, pues, que desde ahí pueda llegar a algunas formas de ver la historia. Bueno, yo mis 20 minutos los voy a centrar fundamentalmente en describir en qué consiste, o algunos aspectos, mejor dicho, de en qué consiste esta crisis civilizatoria, que comentaba Fernando en la introducción, desde la perspectiva de lo que estamos viviendo. En el momento, pues, esta situación de pandemia a nivel mundial, con implicaciones y con impactos distintos en distintos lugares del planeta. Y tres elementos que tienen que ver con intentar caracterizar ese colapso que estamos viviendo, entendiendo el colapso como un proceso en el que el orden anterior, esa normalidad que se comentaba en la introducción, se va perdiendo y vamos entrando, no de forma súbita, de forma rápida desde el punto de vista histórico, pero de forma lenta desde el punto de vista vital, esto va a durar décadas, ¿no? Pues, vamos entrando, pues, en otras, nuevos órdenes sociales, en otros órdenes económicos, culturales, en definitiva, en otra forma de entender el mundo y relacionarnos con él. Bueno, pues, decía, tres aspectos, ¿no? Y que tienen mucho que ver con la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad. El primero es que, para entender la pandemia que estamos viviendo, tendemos que entender nuestro modelo alimentario. Un modelo alimentario que, a lo largo del planeta, se ha ido convirtiendo cada vez más en un modelo agroindustrial, en el que la destrucción de ecosistemas, de forma masiva para poner plantaciones o bien para poner territorio que dé alimento al ganado, pues, es algo que se ha ido extendiendo de forma masiva por el planeta. Y esto se ha podido extender única y exclusivamente gracias al modelo energético que está sosteniendo el funcionamiento de nuestra sociedad. Nuestros alimentos, podríamos denominarlos petroalimentos, porque necesitamos ese recurso, pues, para fabricar los insumos, pesticidas y abonos, para fabricar la maquinaria que es indispensable, pues, en ese cultivo, sin salir de Argentina, ¿no?, pues, de hectáreas y hectáreas, ¿no?, en monocultivo y además, pues, bueno, pues, con las características que tiene. Bueno, pues, este modelo agroindustrial basado en la destrucción de nuestros ecosistemas es uno de los elementos centrales detrás de la pandemia que estamos viviendo. Siempre ha ocurrido, desde el inicio de la agricultura y de la ganadería, que el ser humano, pues, ha ido sufriendo, pues, procesos de saltos, de especies víricas que estaban en otros seres vivos y que pasaban a los seres humanos, pues, por el hecho de tener un contacto más íntimo, ¿no? Esto nos ha pasado, pues, con la gripe y con muchos otros elementos que vienen, pues, del caballo, del cerdo o que puedan venir de distintas aves como podrían ser las gallinas. Pero el caso es que, desde hace unas décadas, esto se ha acelerado, se ha acelerado de forma importante y además vemos como ese proceso de aceleración tiene mucho que ver con el contacto con distintos animales que son los que están generando, pues, aproximadamente el 60% de las nuevas infecciones que se están produciendo, ya digo, en las últimas décadas. Y de ese 60%, aproximadamente dos tercios son de animales de origen salvaje. Podríamos hablar del ébola, que viene, pues, de murciélagos en África. Podríamos hablar del SIDA, que viene también, pues, del contacto con monos o podríamos hablar del coronavirus que tiene detrás, pues, como sospechosos también los murciélagos o el pangolín, ¿no? Pero no solamente del contacto directo con distintos seres vivos en las cuales entramos en contacto mayor fruto del proceso de destrucción ecosistémica y que, bueno, pues, al final acabamos entrando con ellos, ¿no? Sino también que ese proceso de destrucción ecosistémica hace que distintos vectores, pues, penetren mejor en lo que son los seres humanos. La extensión de la malaria, pues, está muy vinculada a procesos de desforestación en distintos lugares del mundo. En realidad, la destrucción de nuestros ecosistemas, pues, también está íntimamente ligada, no solamente, pues, con ese modelo agroalimentario, sino también con el cambio climático y el cambio climático no es más que la cara B de nuestro consumo energético basado en combustibles fósiles. Cambio climático que significa la mayor expansión de distintos vectores que producen, pues, enfermedades como la malaria, ¿no? a regiones donde antes el mosquito no podía vivir, pues, por las condiciones climáticas y ahora empieza a poder, que significan también una mayor destrucción ecosistémica, pues, teniendo procesos similares a los que acabo de comentar o que hacen que territorios que antes estaban congelados y que contienen dentro, pues, distintas especies víricas, bueno, pues, al descongelarse como consecuencia del aumento de la temperatura, estas especies puedan expandirse y puedan empezar a entrar en contacto con seres humanos y a partir de ahí tener distintos procesos infecciosos. Así que, primera idea, para entender lo que estamos viviendo tenemos que entender nuestro proceso de destrucción ambiental y para entender nuestro proceso de destrucción ambiental tenemos que comprender que nuestras fuentes energéticas densas han permitido ese proceso para que, bueno, pues, vivamos como estamos viviendo en la actualidad. Segunda idea, y que tiene que ver mucho también con todo el proceso de pandemia que estamos viviendo. Ahora mismo, la pandemia se expande y se expande de forma más importante porque han tenido éxito toda una serie de políticas neoliberales que se venían instalando desde los 70, 80, pues, en distintos lugares del planeta y que en América Latina, pues, como bien saben, han sido, desgraciadamente, pioneros y punteros en muchas de estas cosas, en muchos casos a golpe de dictaduras. Bueno, pues, este proceso de neoliberalismo lo podríamos caracterizar de distintas maneras, pero voy a entrar solamente en dos factores. El primero es que uno de sus elementos básicos es el desmantelimiento de los servicios públicos allá hasta los niveles a los que se podían haber ido desarrollando, pues, fruto de las políticas que se vinieron a poner en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues, este desmantelamiento de lo público es, por una parte, pues, ahora descubrimos que es nuestra última defensa, nuestra única defensa contra la expansión de este tipo de pandemias, ¿no? Es claramente el único factor que permite, pues, que las poblaciones más vulnerables a las enfermedades, pues, puedan resistir, pero a la vez descubrimos que es uno de nuestros principales elementos de vulnerabilidad. Si estamos encerrados en medio mundo, ¿no?, en casas, es porque tenemos sistemas sanitarios, pues, bueno, pues, que son relativamente débiles, son más débiles de lo que eran anteriormente, fruto de estas políticas neoliberales. En España es algo marcadísimo y clarísimo, ¿no?, unos procesos de recorte que han significado unos procesos de pérdida de calidad en los servicios sanitarios, ¿no?, y que, bueno, pues, a la vez esto que nos puede salvar nos convierte en lo más vulnerable. Es claramente lo que nos ha hecho encerrarnos porque no iban a resistir, no lo están haciendo, desde luego en España, de forma clara, pues, el desafío que significa, pues, una pandemia con un pico de infecciones y de casos graves, pues, muy, muy altos. Así que, primer factor, este desmantelamiento de lo público. Segundo factor, que tiene mucho que ver con el proceso de pandemia y con lo que estamos viviendo y que desde mi punto de vista es todavía más grave que el desmantelamiento de lo público, es el desmantelamiento de lo común. Es decir, de las redes de solidaridad, de las redes de apoyo mutuo, de las redes, de alguna manera, de tejido que teníamos en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en definitiva, en nuestras sociedades y que el neoliberalismo ha machacado más de lo que ya venían siendo machacadas por el desarrollo del capitalismo. Bueno, pues, en este momento en el que se desmantelan estas redes descubrimos cómo esta ilusión de la individualidad que nos vendía el neoliberalismo era eso, era una ilusión, era algo que no era posible, que no era factible y que, bueno, pues que realmente no es real. Somos seres profundamente interdependientes, somos seres que dependemos de un montón de otras personas. Ahora mismo cuando estamos viviendo encerrados en nuestras casas descubrimos que para poder vivir encerrados, para poder vivir encerradas dentro de nuestras casas, necesitamos que haya otras personas que sigan cultivando los campos, que traigan la comida a las ciudades, que haya otras personas que se preocupen de nuestra salud si enfermamos y tenemos casos graves, de alguna manera descubrimos que necesitamos que nos retiren nuestras basuras porque no podríamos gestionar esa cantidad de residuos dentro de nuestros hogares y, bueno, pues desde ahí vemos nuestras vulnerabilidades entendiendo pues que somos profundamente interdependientes y que la ilusión de la individualidad era eso, una ilusión. Pero es más, también descubrimos que un elemento absolutamente central de la calidad de vida, absolutamente central de lo que tiene que ver pues con una vida de calidad es, bueno, pues una socialización fuerte, una socialización de calidad. Lo que más echamos de menos y lo que intentamos solventar desde nuestros hogares es las relaciones con otras personas y ponemos en marcha todas las herramientas que podemos, tecnológicas o no tecnológicas, para poder intentar tener pues algún tipo de relación y este es una de las cosas que también nos enseña de forma profunda nuestra crisis y que de alguna manera ha sido una de las cosas que han hecho más vulnerables a nuestras sociedades pues a pandemias como la que estamos viviendo del coronavirus y que probablemente no va a ser la última. Y el tercer elemento que tiene que ver mucho con la vulnerabilidad que se muestra fruto pues de la pandemia que tenemos, de esta infección masiva del coronavirus es la globalización. La globalización nos la habían vendido como un elemento que nos iba a generar fortaleza, que nos iba a permitir resistir mucho más a los envites y qué duda cabe que los procesos de globalización tienen algunos elementos de resiliencia, algunos elementos que permiten responder ante distintas crisis. Por ejemplo, la creación masiva de dinero que vimos pues en la crisis del 2007, 2008 ¿no? Pues permitió solventar en el corto plazo de alguna manera una crisis y hacerla un poco menos virulenta de lo que hubiera sido básicamente pues echando hacia adelante en forma de deuda masiva pues ese problema ¿no? Y que ahora nos está estallando y nos va a estallar todavía más. Pero hay de alguna manera una capacidad de resistencia. Una alta conectividad permite pues que las escaseces de determinados recursos en unos territorios se compensen con otros obviamente si desde la perspectiva del capital pues interesa hacer estas compensaciones. Bueno, podríamos tener algunos mecanismos de resiliencia como estos. Pero en realidad si lo miramos de manera profunda y esta crisis nos lo está mostrando de forma muy clara nuestro sistema tiene vulnerabilidades muchísimo más potentes que sus elementos de fortaleza y que hacen pues que tengamos un sistema tremendamente frágil pues que ahora se nos está resquebrajando delante de nuestros ojos de manera patente. Nuestro sistema ha llegado a un punto en el que aumentos sostenidos de complejidad en lugar de generar beneficios en lugar de generar resistencias lo que están generando son mayores vulnerabilidades. Un ejemplo y es en el que me voy a centrar es que nuestro sistema funciona como un todo. No hay elementos desconectados sino que tiene que funcionar todo en conjunto porque todo depende de todo. Y para que funcione como todo la energía es un elemento absolutamente central. Sin tener fuentes energéticas densas como los combustibles fósiles pero muy especialmente como el petróleo no somos capaces de tener un traspaso masivo de materia de personas de mercancía y de información en cortos periodos o sea de velocidades muy rápidas y ya digo y de forma masiva y esto es gracias a esa disponibilidad energética masiva. De manera que esto ahora mismo nos está estallando en distintos elementos y justo nos está estallando con lo que nos plantean que son los elementos que nos solventan las problemáticas que tenemos por delante y con los elementos que de alguna manera pues nos dicen que bueno pues que son los de fortaleza este sistema. El primero de ellos ahora mismo estamos viendo una creación absolutamente descomunal de crédito a nivel global estamos viendo como la Reserva Federal de Estados Unidos ha puesto en marcha una línea de liquidez ilimitada algo que no se había visto nunca en la historia del capitalismo o el Banco Central Europeo está haciendo cosas no hasta ese nivel pero también similares o el Banco de Inglaterra o distintos bancos centrales ¿no? además con unos tipos de interés por los suelos esto que nos venden como que va a ser la solución a la crisis económica que claramente se está abriendo y que la que claramente estamos entrando con niveles de profundidad que no es causa del coronavirus pero que el coronavirus pues de alguna manera realimenta en realidad no soluciona nada es intentar poner las mismas recetas que ya pusimos en el 2007-2008 recetas que en gran parte están agotadas y que se basan en crear una gigantesca cantidad de deuda pues mayor de la que tenemos tenemos que saber que desde hace un par de décadas por lo menos nuestra deuda crece más rápido que el Producto Interior Bruto y estoy diciendo a nivel global a nivel de datos mundiales ¿no? lo que significa pues que no está siendo capaz de engrasar lo suficiente pues todo lo que son los mecanismos económicos de funcionamiento de reproducción del capital pues para generar beneficios suficientes que restauren esa deuda generando pues un funcionamiento adecuado de la economía tenemos una economía basada en una deuda imposible de restituir y esto es un problema gigantesco para el funcionamiento de nuestro sistema que de alguna manera u otra va a estallar y ahora está estallando y va a estallar más con el tipo de medidas que se están tomando el segundo ejemplo es que decía anteriormente uno de los elementos de resistencia es esta alta conectividad que nos permite mover mercancías de unos lugares a otros en función de las necesidades bueno pues esta alta conectividad a la vez es un ejemplo clarísimo pues de carencia tenemos una red de producción globalizada unas cadenas globales de producción y consumo que hacen que además haya un nivel de almacenamiento pues muy muy pequeño en los distintos en las distintas poblaciones bueno ahora mismo en España y estoy seguro que no es algo que esté ocurriendo solamente en España estamos viendo como nos quedamos sin mascarillas como elemento de protección ante el contagio del coronavirus y la gente dice pero bueno ¿qué pasa? ¿por qué no fabricamos mascarillas? bueno pues no se fabrican mascarillas en España porque hace mucho tiempo que no hay fábricas de mascarillas en España y están todas ubicadas en China o en otros lugares y de ahí las compramos y esto nos representa nuestra vulnerabilidad en este caso a la protección sanitaria pero que en realidad es una vulnerabilidad que podemos dar en un montón de elementos distintos a nivel económico porque dependemos en el caso español pero es similar en el colombiano o en el argentino pues de una red global que se está cortocircuitando y que además depende de esos combustibles fósiles que comentaba la crisis económica ejemplifica como esto no puede funcionar y el tercero de los elementos que quería representar como eje de vulnerabilidad fuerte a pesar de que nos lo venden como eje de fortaleza sería el urbano el de las ciudades la mayoría de la población mundial habitamos ya en entornos urbanos y los entornos urbanos se plantean como esos lugares pues de fortaleza de fortaleza económica donde se reproduce fuertemente el capital donde son de alguna manera los elementos más dinámicos de nuestras sociedades a la vez son los elementos más vulnerables ¿qué sucedería si los tanques de almacenamiento de petróleo que hay en todas las ciudades que son básicos para el funcionamiento pues de todo lo que tiene que ver con el entranjado de transporte ¿qué sucedería si los grandes mercados de abastos dejasen de tener suministro que viene de centenares de kilómetros de distancia? ¿qué sucedería si los procesos de depuración y de aguas en nuestras ciudades pues dejasen de funcionar? bueno sucedería que nuestras ciudades en muy poquito tiempo se vendrían abajo porque no tenemos ningún elemento de los verdaderamente importantes para la vida y todos esos elementos acaban dependiendo de ese consumo energético masivo que a su vez tiene que ser necesariamente de combustibles fósiles y son elementos que ahora mismo se ven puestos en cuestión por crisis que podríamos decir tan relativamente pequeñas como la pandemia que estamos viviendo de coronavirus tenemos un sistema en el que muy bien estoy terminando ya gracias tenemos un sistema en el que en realidad con un ataque un ataque como lo que puede ser una pandemia global como la que estamos viviendo con el coronavirus pues pone en jaque un montón de elementos elementos que tienen que ver con nuestro sistema alimentario con el sistema de funcionamiento neoliberal o con todo lo que tiene que ver con la globalización capitalista pero en realidad esto ocurre porque nuestras sociedades nuestras economías ya están enfermas a los cuerpos sanos cuando son infectados por el virus en general resisten bien y no tienen problemas graves sanitarios si nuestra sociedad está resistiendo mal es porque en realidad tiene un cuerpo profundamente enfermo en el que hay distintos vectores de enfermedad pues que nos están atravesando uno es el cambio climático otro es la pérdida de biodiversidad otro son sociedades tremendamente desiguales y uno clarísimo dentro de esto es nuestros límites al acceso de materiales y de energía que ahora mismo estamos viviendo estamos viviendo el pico de disponibilidad máxima de combustibles fósiles petróleo carbón y gas y estamos viviendo digo viviendo en términos históricos da igual que sea este año que sea el que viene o que sea dentro de cinco en este momento histórico también el pico de disponibilidad de muchos elementos absolutamente centrales como podrían ser el cobre o como podría ser el fósforo de manera que creo que en este proceso de colapso que bueno la crisis del coronavirus no es más que un punto de inflexión dentro de ese proceso de colapso de esa crisis civilizatoria lo que hemos entrado es en un tiempo que por seguir con las analogías que estamos viviendo del coronavirus es un tiempo de triaje ahora mismo es una palabra un término que en España se ha puesto muy de moda porque es lo que están realizando un montón de médicos un montón de médicas en los hospitales es elegir a los pacientes que consideran que tienen más posibilidades de desalenar porque a los otros los descartan porque simplemente no hay medios para atender a todo estamos viviendo un momento en el que no son posibles las opciones buenas todas las opciones son malas y las opciones que tenemos que tener sobre la mesa son las menos malas y una de las opciones menos mala una de las dicotomías uno de los triajes que tenemos que tener dentro de esas opciones menos malas es qué tipo de políticas macroeconómicas ponemos sobre la mesa políticas macroeconómicas que permitan recuperar el crecimiento que es con lo que nos están machacando ahora a tope incluso antes de que se acabase la crisis sanitaria o políticas sostenidas en las cuales nuestros consumos materiales y energéticos sobre todo y fundamentalmente de las regiones que las tenemos muy altas porque tenemos unas desigualdades brutales en el consumo material energético a nivel global sobre todo en las regiones profundamente enriquecidas se reducen de forma muy importante para meternos dentro de los límites ambientales y para conseguir pues de alguna manera pues tener pues unas sociedades que permitan garantizar unos servicios mínimos una calidad mínima de las vidas de las personas y digo que son elecciones las dos con límites las dos malas porque cuando hablamos de procesos en los que reduzcamos nuestro consumo de materia y energía ya digo de forma desigual a nivel planetario en función de la clase bueno pues esto va a significar y hemos hecho hace poco un estudio para España pues una destrucción muy importante de empleos en el estudio que acabamos de hacer para España planteábamos una destrucción de dos millones de empleos en la década que se abre ahora 2020 2030 y esto en unas sociedades como las nuestras que somos dependientes del empleo porque son profundamente capitalistas pues por más medidas que pongamos a nivel social no nos engañemos es una mala noticia para una parte importante de la población pero es que la otra opción la de tomar el crecimiento desde mi punto de vista es una opción mucho peor porque si retomamos el crecimiento desde una perspectiva de continuar un uso masivo de combustibles fósiles entre otras cosas vamos a tener un disparamiento de lo que son los procesos de cambio climático que tienen sobre la mesa cientos de miles de muertos cientos de miles de muertos todos los años y esto es algo pues que queda que hace que la pandemia del coronavirus sea pues casi de risa y no quiero trivializarla porque en absoluto es de risa pero que es tremendamente más grave de manera que la opción marrón la opción negra la opción fosilista la que están tomando pues claramente los Bolsonaro o los Trump o en Europa pues muchas de las opciones también pues mayoritarias ¿no? bueno pues nos lleva a un desastre muchísimo mayor en términos sociales pero la otra opción y con esto termino ¿no? la basada en el crecimiento verde la basada en el desarrollo masivo de renovables pues es una opción que tampoco es positiva lo que plantean distintos modelos es que esa opción también significa un aumento de temperatura que nos sitúe por encima de los márgenes de seguridad climática y que dispare pues situaciones pues de irreversibilidad complicadas a nivel energético y a nivel climático no en vano pues requieren un consumo masivo de materia y energía simplemente para hacer ese despliegue masivo pues de lo que tiene que ver con las renovables ¿no? pero además no solamente tiene problemas desde el punto de vista climático sino que tiene problemas desde el punto de vista material no hay materia suficiente para el despliegue masivo pues que nos están vendiendo y en Europa claramente es el lugar central el nicho central de la apuesta por este crecimiento verde entre otras cosas porque no tenemos otros recursos ¿no? sobre los que va a ser nuestro crecimiento ¿no? y desde ahí las élites apuestan por ello de manera que y con esto termino estamos viviendo una crisis sistémica una crisis sistémica en la cual el coronavirus es un elemento pues que la desencadena como había otros que la estaban desencadenando ya es un elemento que marca un punto de inflexión una crisis sistémica en la cual la energía es un factor determinante pero no es el único se suma a otra serie de factores que hacen que tengamos cuerpos económicos y cuerpos sociales profundamente enfermos vulnerables y que por lo tanto están colapsando y en ese contexto en un contexto de cambios complicados tenemos que enfrentarnos y a esto necesita pues entereza política y entereza personal entereza vital pues a situaciones complicadas en las que nuestras opciones son todas malas y tenemos que elegir la menos mala de ellas y desde ahí tenemos que pensar también en políticas fuertes de redistribución de la riqueza en políticas fuertes en lo que tiene que ver pues con la atención a las mayorías sociales que son las más vulnerables y esto significa poner en marcha pues no políticas de alguna manera suaves de redistribución de la riqueza sino políticas ya digo ambiciosas en lo que tiene que ver con el reparto del empleo con la apertura a trabajos más allá del empleo con expropiaciones o con políticas fiscales realmente redistributivas con esto lo dejo doy paso a Tatiana y a Pablo que entrarán en una posición pues mucho más de alternativas y de propuestas y luego podemos coloquear un poquito ok micrófono no se escucha hola hola ahora sí disculpen era Luis entonces González Reyes ecologista en acción de España desde Madrid que nos contaba un poco su visión compleja la situación pero bueno no hace más que poner en palabras por ahí la situación que estamos viviendo queríamos recordarle que hay un lugarcito para hacer preguntas que después de las tres intervenciones que haya las vamos a leer y vamos a hacer una media horita de conversación sobre eso pero también queríamos saludar a compañeros y compañeras que nos están escribiendo de toda Latinoamérica para saludarnos desde México bueno de Rosario en Chile y el movimiento ambiental de Oriente de Caldas en Colombia también especialmente para ellos ellas nada está bueno sentirse unidos y que por ahí estos medios rompan un poco la distancia así que ahora vamos a escuchar a Tatiana Arroa Vendaño colombiana ella de Sensat Agua Viva es una parte fundamental de una red que se llama Oil Watch una red latinoamericana o la versión latinoamericana de esa red participa también de la alianza latinoamericana frente al fracking que es otra red y es ingeniera en petróleo entre un montón de otras grandes cualidades que tiene así que la vamos a escuchar justo de ella no tenemos el videíto pero bueno podremos escuchar su voz aunque sea Tatiana te escuchamos gracias Fernando bueno agradecer esta invitación que nos hacen y poder compartir esta tarde tan interesante con Luis con Pablo con Fernando con quienes hemos compartido en tantos momentos hago una aclaración yo me gradué como ingeniera de petróleos pero soy ambientalista me reconozco así más como ambientalista ya en estas épocas más dedicadas también a otro tipo de actividades como la jardinería las montar en bici bueno cosas que creo que son hoy fundamentales para estos momentos bueno a mí me han pedido que converse un poco sobre el tema de cómo es que en Colombia existen espacios donde se encuentran digamos trabajadores petroleros de la minería con organizaciones comunitarias con organizaciones indígenas con organizaciones ambientalistas y entonces me voy a referir a eso y cómo de ahí fuimos llegando a una a una propuesta de transición energética pero digamos sí quisiera decir una cosa digamos para empezar que ayer leyendo un artículo justamente de Luis terminan algo que también yo he venido diciendo en los últimos días es que nosotros duramos muchos años hablando de transición energética y ahora tenemos es un parón o sea un frenón inmediato o sea parada en seco y aquí estamos ¿no? Todavía sin un rumbo claro desde las propuestas alternativas entonces tenemos yo creo que cómo revisar lo que hemos planteado estos años y cómo desde ahí tratar de fortalecer y construir propuestas entonces empiezo diciendo en Colombia hace más de una década nos tomó todo este tema en lo de extractivismo con una exacerbación de conflictos territoriales de conflictos de muchos tipos por este nuevo extractivismo entonces se empezaron a dar luchas en defensa del territorio las luchas de los pequeños mineros contra la gran minería las luchas por la soberanía de los bienes naturales que estaba más ligada a algunos sectores nacionalistas y sindicales que reclamaban la importancia de la nacionalización de los bienes energía petróleo minería consignas como minería sí pero no así o petróleo sí pero no así eran parte digamos como de esas narrativas de esos grupos grupos también que reclamaban el tema del derecho a la energía aquí hay millones de personas recientemente con todo esto del coronavirus el presidente así sin ningún recato dice vamos a reconectar a un millón de personas que están sin servicio al agua y seguramente sin servicio a la energía y ese digamos hace parte de esos grupos los grupos que así se llama se llaman de desconectados o sea gente que tiene su conexión pero no puede acceder ni al agua ni a la energía por problemas económicos luchas por los ríos los movimientos antirrepresas el río vivos pero también el movete en el oriente de Antioquia luchas más silenciosas que construyen autonomías alimentarias energéticas y ecológicas entonces todas esas luchas empiezan a converger en diferentes espacios por allá en los 2010 2012 estuvo el reclame que era una articulación contra la gran minería pero empezaron a darse esas tensiones entre ambiente y trabajo agua minería petróleo minería vida o economía es decir de alguna manera se empezaron a tensionar dos paradigmas el paradigma del cuidado el paradigma del crecimiento económico empiezan a darse darse formas entonces ahí digamos teniendo como ese contexto de luchas quisiera hablar de unas más o menos unas cuatro dinámicas que van dando como la forma a lo que hoy hay en el que se conoce como la mesa minero energética pero incluso más allá entonces es la dinámica de los trabajadores del petróleo ellos habían hecho en torno digamos a todos estos debates de paz una primera asamblea por la paz en los años 90 y retoman digamos esa vieja idea de la asamblea por la paz y convocan a una segunda asamblea por la paz y una de las cosas que a los trabajadores les sorprende es que los temas que más a la gente le interesaban eran el tema ambiental y el tema del agua el otro digamos la otra importante dinámica es que aquí ha existido desde los años 90 una red o una articulación un poco informal de gente que ha luchado por los ríos y contra las represas constituyen en los años en el 2008 la red de afectados por represas y posteriormente constituyen el movimiento Ríos Vivos e inician un debate fortalecen más bien un debate que viene desde los 90 sobre soberanía energética y luego empiezan a construir una propuesta o empezamos porque hago parte de esa red de ese movimiento de una propuesta de transición energética por otro lado confluyen una serie de organizaciones que empiezan a recurrir a una figura que existe de participación ciudadana en el país que son las consultas populares ya habían habido otros antecedentes de utilizar mecanismos de participación para frenar los proyectos y se empiezan a dar consultas populares en varias partes del país todas se ganan todas contra proyectos extractivos de diferente tipo y empieza a ganar fuerza esta idea de la democracia ambiental en este en este digamos esto da lugar más adelante a un proceso que se llama el movimiento nacional ambientalista y ahí muy cercano a eso toda la lucha contra el fracking y la constitución de la alianza colombia libre de fracking finalmente en ese espacio en esas dinámicas a las que me quiero referir hay otra que está más ligada a la construcción más en lo local en lo territorial y ahí están digamos procesos como el que promueve censar agua viva de la organización de la que hago parte funda presión el colectivo de reservas vecinas y ASPROSIC una escuela de la energía que lo que busca es promover la autonomía y sobre todo que la gente asuma el control de la energía bien desde elementos prácticos como el mismo hecho ser ellos mismos los técnicos promotores de la energía todas estas dinámicas se va a encontrar en un espacio que crea la única obrera que funda después de la segunda asamblea por la paz que es la mesa social, minero, energética y ambiental por la paz hay también los pequeñeros hay también llegan otros trabajadores los del sector eléctrico los del sector del carbón y ahí digamos se dan esas viejas tensiones de las que ya les hablaba antes trabajo petróleo perdón trabajo o ambiente agua o minería y hay el movimiento ríos vivos en sagua viva una posibilidad de superar esas tensiones hablar de la transición energética como una como empezar entre todos a pensar no es que se van a cerrar los soleros todos de un día a la mañana de un día para otro sino cómo se va cómo vamos impulsando ese proceso de transición energética con propuestas concretas cuando sabemos que en el mundo ya se empiezan a hablar de eso y a materializar digamos el modelo de energías alternativas muchas de ellas o energías renovables muchas de ellas ligadas a procesos también de acaparamiento de tierra de expulsión de los indígenas de su territorio etcétera entonces cómo cómo digamos discutimos qué tipo de transición queremos y ahí digamos que partimos de unos puntos para hablar de esa transición y es transición energética requiere transformaciones culturales o sea no entendía no entendemos la transición energética como un proceso de cambio de la matriz energética sino como un cambio en la sociedad cambio que digamos el tema movilidad que implica el tema de la alimentación digamos como el poder el control sobre los territorios etcétera un segundo elemento es el cambio en las relaciones de poder el actual modelo energético está concentrado en unas pocas empresas que definen que imponen los precios que imponen las políticas regionales que reciben los subsidios etcétera el tercer elemento que nosotros planteamos la necesidad de una transición que articule que se construya desde otras autonomías que la gente está y sonías que la gente viene impulsando es decir la transición energética tiene que estar lida a la soberanía alimentaria a la justicia hídrica a la energía como derecho o sea no puede ser simplemente un tema de energía sino que tiene que ver con todo el conjunto de la sociedad no puede prescindir de la participación y la democracia o sea tienen que haber fuertes y democráticas que estén digamos impulsando digamos estas propuestas y tiene que haber un respeto una perspectiva de los derechos territoriales a los derechos humanos a los derechos de las mujeres de los niños de la naturaleza y ya con esto voy a irme acercando al final empezamos a construir propuestas voy a nombrar las propuestas que en primer momento se nombraron una el tema de la transformación de las empresas de energía aquí hay toda una discusión digamos el papel que cumple una empresa como Ecopetrol que es la empresa colombiana del petróleo o sea como esa empresa se transforma en una empresa que sea una empresa no del petróleo sino de la energía las facultades de petróleo como facultades de energía y también las otras empresas esas transformaciones que pusieron los trabajadores sobre alternativas laborales para ellos la transición en las ciudades qué tipo de cambios requieren las ciudades o sea cómo estas ciudades se desestructuran y dan lugar a ciudades donde haya más espacio para la vida donde haya lugar para las especies donde haya lugar para el peatón donde los niños y las niñas tema de las movilidades por supuesto central la remuneración de las empresas de energía es vital si estamos hablando de relocalización la transformación del sistema alimentario algo que nombraba muy bien Luis en esta primera parte de la exposición como las energías limpias tienen que estar en cabeza de las comunidades de los barrios de los movimientos sociales los municipios la inversión en términos de investigación ciencia y tecnología y dos aspectos que eran muy típicos digamos de los debates aquí colombianos uno la moratoria minero energética digamos con fuerza se posiciona el tema del fracking porque empieza a darse una lucha muy fuerte contra el fracking en el país que hoy tiene suspendida la posibilidad de fracking en Colombia y un grupo minero energético nacional eso digamos es lo que nos ha motivado hoy hay muchas propuestas que se han ido en la que enriqueciendo esta primera propuesta que surge y que está planteada en un documento que camina por ahí que es de la transición en Colombia aproximación de debates y propuestas del movimiento Ríos Vivos y del CEMSAT porque ya se ha ido nutriendo de muchas otras discusiones y que hoy cierro ya entonces con esto diciendo que en el momento en este momento crucial que vive la humanidad es necesario fortalecer estas ideas fuertes que han nutrido todos estos debates no solamente del país sino de América Latina y del mundo debates como que ha puesto hoy desde hace más de una década hay que dejar el petróleo en el suelo y como planteamos la necesidad de que exista un anexo cero donde se reconozca así como hay un anexo uno y un anexo dos de negociaciones de cambio climático haya un anexo cero que dé lugar a esas voces de quienes han decidido no permitir que entre no permitir que el petróleo se explote en sus territorios como las comunidades hogonís de Nigeria como los indígenas de la Amazonía ecuatoriana como los pueblos de Colombia que frenó la actividad petrolera en San Andrés y proviene muchos otros procesos en el mundo los que ha puesto la vía campesina de la agricultura campesina pueden friar el planeta hoy se hacen fundamentales pero mucho más aún cuando vemos que es la agricultura campesina la que está en el mundo y lo vemos con ejemplos concretos en Ecuador donde la gente los campos han llenado camiones de comida a las ciudades a poblaciones hambrientas o sea por primera vez entendemos entender el papel que cumple el campesinado en estos países frente a la globalización y los riesgos a los que nos ha llevado esta globalización hablamos de la relocalización las economías creo que ahí tenemos digamos tenemos que fortalecer mucho todas esas redes que se están creando en Colombia y seguramente en muchas otras partes del mundo donde se fomentan los trueques donde se fomentan los mercados etcétera o sea no es para ser pesimistas es tiempo para ser optimistas y para posicionar todas esas propuestas todas esas cantidad de propuestas que sean silenciosas en los territorios y que dan lugar a que haya posibilidad del vivir o de la vida sabrosa como dicen nuestros hermanos y hermanas si no muchas gracias gracias Tatiana 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 de Sensat Aguaviva de Colombia ambientalista ciclista jardinerista jardinera como me corrigió ahí en la presentación agradecemos la intervención agradecemos la gente que está mandando saludos bueno no vamos a saludarlas a todos pero los leímos después cuando en estos días vamos a colgar el video de esta transmisión en YouTube así que se lo vamos a pasar también si no vianoslo porque están preguntando también con eso y bueno en tercer lugar vamos a hablar con Pablo Pablo a hablar Pablo Bertinat él es promotor de este espacio que está convocando a este encuentro se llama Energía y Equidad también integra Taller Ecologista una organización hermana de la ciudad de Rosario es ingeniero electricista y es director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional con CEDER Rosario así que Pablo te escuchamos muchas gracias bueno un gustazo como siempre compartir con todos ustedes y también con toda la gente que está enganchada escuchando y participando de alguna manera en este en este contexto como decías estamos desde Taller Ecologista y con otros compañeros tratando de revitalizar un viejo espacio que teníamos de debate alrededor de la energía desde la ecología política de la economía ecológica y de un espacio que intente conjugar tanto la militancia que tenemos de todos los días en el cambio en el cambio societario que impulsamos con las discusiones energéticas también y allí estamos trabajando y en conjunto también por supuesto con todas las organizaciones que están auspiciando y muchas participando en este evento yo dos o tres cositas porque bueno siempre muchas cosas ya se han planteado algunas me interesaría reforzarla pero de cualquier manera quisiera empezar con un par de datos de color que me parece que son importantes para ubicar el momento alguien ha hablado en estos días de un gran experimento de un gran experimento de reducción de emisiones en el mundo en el planeta a partir del parate que estamos viviendo solo quería plantear un par de datos porque tenemos la sensación de que el planeta se detuvo en muchos casos si uno revisa qué ha pasado con la producción de petróleo a nivel planetario estamos hablando de que alrededor de 100 millones de barriles diarios de producción debemos haber bajado a 87 esa es la magnitud de todo este parate aproximadamente y eso es lo que significa es tener una idea de lo que significa poner en marcha todo este complejo societario del que hablaba Luis que es un todo y que hay que moverlo como un todo y que ese todo necesita una cantidad de energía gigante pero aún más para dimensionar o para tener una idea de la dimensión del desafío decimos que bajamos de 100 a 87 si uno revisa por ejemplo no las proyecciones de una organización ecologista sino de IRENA la agencia internacional de energía renovable que en su escenario que permitiría alcanzar no sobrepasar los dos grados de temperatura dice que debiéramos estar en 60 millones de barriles en el 2030 y en 40 millones de barriles en el 2040 esto da una idea de la magnitud del cambio que debería ser necesario en cuanto al abandono de los combustibles fósiles y la velocidad de ese abandono y un dato más de color y entro de lleno al tema porque estaba vinculado a lo que planteaba Luis respecto a la relación de nuestro sistema agroalimentario con el sistema energético en Argentina en los últimos 40 años la intensidad del sector agropecuario la intensidad energética se multiplicó por 8 ¿qué decimos con esto? que necesitamos hoy 8 veces más energía para cada unidad de producto bruto agregado del sector agropecuario esta es la magnitud de la intensidad de lo que hemos construido como sistema agroalimentario en este caso en Argentina entro en tema entonces entonces en primer lugar me parece que ubicar que la discusión alrededor de la transición energética no es una discusión nueva es una discusión que ya estaba antes que ocurra la pandemia es una discusión que antes de que ocurra la pandemia corría y corre serio riesgo de ser banalizado porque es una propuesta que trabajamos desde los sectores populares movimientos sociales ecologistas pero que también están trabajando las corporaciones los gobiernos las grandes empresas los lobbies empresarios y que están tratando de capturar esta idea de la transición energética para llevarla hacia la idea de una transición energética ligada a la economía verde ligada a la ingeniería ligada a las respuestas corporativas excluyentes que mantendrían el estatus quo global en todo caso con una mayor penetración de energías renovables y con los límites que planteaba Luis en ese marco esta discusión de la transición energética es una discusión en la cual ya estábamos involucrados en la cual ya estábamos posicionados y planteando la necesidad de tener una mirada de transición energética popular que levante otras cuestiones que es diferente a la transición energética corporativa ahora bien la pandemia no se encuentra en particular en América Latina con un sistema energético fósil concentrado centralizado desigual conflictivo mercantilizado privatizado en sus lógicas de funcionamiento que en muchos casos responde a empresas públicas pero con lógica privatizada sumamente opaco y dirigido por supuestos especialistas con muy poca participación ciudadana esa es la situación del sistema energético actual en América Latina hace muy poquitos días en otro webinar Maristela Esbampa planteaba tres cuestiones claves vinculadas al webinar que aparecían como interesantes para plantear una es la aparición del rol del Estado con su dos miradas social y el Estado de excepción o sea las restricciones a las libertades en algunos casos planteaba también la idea del ocultamiento de las causas reales de la pandemia y por otro lado la preocupación por el discurso belicista que se había instalado o que se ha instalado y la prevención respecto al discurso de las alternativas y las falsas soluciones yo creo que ahí hay algunos puntos interesantes para poder plantear algunas cuestiones también vinculadas a las propuestas y las alternativas en el sector energético en primer lugar en la vuelta del rol del Estado per se o por sí mismo para nosotros no es una garantía de que esto pueda cambiar algo por más que tenga un rostro social el sector energético en América Latina es un sector comandado por los Estados de América Latina las tres más grandes empresas energéticas de América Latina son estatales funcionan bajo una lógica privatista y neoliberal que hemos heredado de los 90 en casi todos los países con lo cual más Estado en estas condiciones en el sector energético no es de por sí bueno tendrá que ver en todo caso con cuáles son las características con las cuales se den los debates en este marco me parece que es interesante también y es llamativo algunos debates impensados en otros momentos que se han abierto como en muchos de nuestros países como los impuestos a los ricos la idea del Estado fuerte las críticas a la financiarización hasta medidas concretas en contra del mercado digamos así como el no cobro de los servicios públicos el no corte de los servicios públicos que en muchos casos nos resultan hasta extrañas medidas en algún sentido porque está claro que el sentido general tiene que tiene 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 sentido general de garantizar la supervivencia y de prevenir desbordes sociales en muchos casos pero en muchos casos inclusive resultan medidas difíciles de poder asimilar en un contexto en el cual no podemos salir a la calle a defender algunas que nos interesan y profundizar algunas otras esa es la sensación rara de esta pandemia de esta cuarentena que nos obliga a estar encerrados y nos saca nuestro principal modo de expresión que es la movilización en las calles y todo lo que tiene que ver con esa forma que tenemos en particular en América Latina de reclamar de exigir y de producir cambios en este marco pensar entonces algunas urgencias y algunos temas claves para pensar y acá delineo planteo algunos puntos en primer lugar creo que un tema central en esta emergencia se asocia y creo que tiene que ver con la emergencia y la urgencia se asocia fuertemente al crecimiento de las situaciones de pobreza en América Latina y en particular de pobreza energética claramente esta pandemia uno lo ve ya en todos los indicadores que están avanzando está incidiendo muy fuertemente sobre las situaciones de pobreza y esto incluye las situaciones de pobreza energética que se van a ver agravadas que ya son altas en América Latina y que se van a ver fuertemente agravado trabajar sobre la temática de pobreza energética me parece que es de carácter urgente en este momento más teniendo en cuenta que los sectores empobrecidos que están en peores condiciones energéticas en casi toda América Latina deberán afrontar en muchos casos de enfermedad no solo con reducción de ingresos que no les permitirían acceder a los recursos sino en condiciones físicas deficientes en cuanto a las condiciones de la vivienda etcétera que empeoran sus posibilidades de afrontar con posibilidad de salir con el menor daño posible de esta pandemia creo que ahí tenemos un punto urgente que tenemos que poner en la agenda que es la atención a las situaciones de emergencia vinculado a la pobreza energética en América Latina el segundo punto que me parece que es importante tener en cuenta es volver a retomar lo que estaba planteando vinculado al Estado creo que en esta vuelta al Estado en esta vuelta en todo caso de revalorización de los estados en América Latina y yo diría en el mundo también donde se está hablando en muchos países de expropiaciones etcétera creo que creo que es central poder dar la pelea que no logramos dar en otro momento inclusive en el contexto de gobiernos progresistas en el cual no logramos ni siquiera en el mejor momento del ciclo progresista derogar todas las leyes y normativas de privatizaciones en los sectores energéticos que hacen al sector energético funcionar con características de mercado y no de derechos yo creo que hemos aprendido esa lección muchos sectores han aprendido esa lección inclusive en el movimiento sindical en los movimientos sociales etcétera y creo que dar la pelea en este momento porque los cambios incluyan la derogación de las normativas y legislaciones vigentes para impulsar una lógica de derecho a la normativa y la legislación que acompañe en todo caso las desprivatizaciones o la digo desprivatizaciones porque posiblemente haya que ir a fortalecer no solo lo estatal que para nosotros tal vez no es lo central para nosotros lo central es lo público no lo necesariamente estatal y así poder recrear todas las otras formas de lo público no estatal que permita a través de mecanismos y otros mecanismos diferentes de gestión y autogestión fortalecer esta mirada de la energía en lo público tenemos herramientas preexistentes a la pandemia por ejemplo como la campaña que inició el movimiento de TUED que son los sindicatos por la democratización energética para que la energía esté en manos públicas o sea hay una cantidad de fortalezas aprendizajes que hemos tenido en los periodos anteriores sobre todo el ciclo progresista anterior respecto a la necesidad de avanzar de dar un paso más y de que no solo es necesario que en muchos casos la propiedad sobre los bienes públicos esté en manos del Estado sino que esté en manos públicas y que esté con un marco normativo y legal que responda a otra lógica que no sea la lógica de mercado el tercer punto nos da la impresión de que yo creo que sobre esto trabajó algo Luis estamos imaginando que posiblemente podamos pensar en una salida de la pandemia en un contexto de globalización totalmente diferente donde va a encontrar a nuestros países infinitamente enlaudados mucho más empobrecidos y sin entrar en el debate sobre la impagabilidad de las deudas a las que seguramente nos enfrentaremos yo creo claramente que el gen desarrollista existente en la mayoría de nuestra sociedad y en particular en los dirigentes políticos va a impulsar o va a intentar impulsar un plan tipo Marshall para nuestra región o lo que fue lo conocimos por ejemplo en Brasil como el PAC en el 2007-2008 el programa de aceleración del crecimiento que era digamos infinito crecimiento material para superar la pobreza que implicaba una presión infinita sobre los territorios y sobre recursos naturales que en un contexto actual de caída abrupta del precio de los commodities implicaría una presión gigante sobre los territorios yo creo que ahí la disputa que debemos dar respecto a esto que planteaba Luis de la salida desarrollista o en este en este sentido yo creo que es el principal peligro que enfrentamos en la actualidad y hace falta poder replantear todos los debates que vinimos dando estos años con los movimientos sociales sindicales territoriales respecto a poder hacer campaña de incidencia o disputa respecto a esta idea de que esta que la salida desarrollista la salida de más producción material energética no es la alternativa que tenemos que aceptar en este contexto en cuarto lugar yo plantearía también en un momento crítico digamos en el cual también esta mirada de globalización posiblemente esté cambiando totalmente una cuestión muy dificultosa que es cómo repensar los acuerdos regionales que es mucho más dificultosa en el contexto de gobiernos que tenemos en la región pero cómo intentar fortalecer acuerdos regionales transfronterizos etcétera que nos permitan poder revalorizar los recursos locales cortar los circuitos de circulación de materiales mercancía etcétera como estaba planteando también anteriormente Luis creo que es central y ahí el fortalecimiento de las economías locales y de las lógicas de funcionamiento y de circulación local en particular regionales sería muy interesante si tuviésemos un contexto de acuerdos regionales en el continente más fuerte pero claramente son dificultosos en este contexto en quinto lugar lo que planteaba Tatiana las experiencias de comunidades cooperativas yo creo que no son lo que nos está marcando el camino o sea el tema de la autonomía la autogestión no queda en duda que en los escenarios que se avecinan aquellas comunidades que puedan tener en sus manos las posibilidades de decisiones respecto al devenir energético serán las que estén en mejores condiciones para lograr los cambios necesarios esto se refiere a poder avanzar en mayores grados de autonomía energética no en el contexto solamente de electricidad sino de autonomía energética en general la idea de vivir con lo nuestro con lo que tenemos a mano y poder reconstruir lo que tenemos a mano y esto tiene no solo una pata física de cuáles son los combustibles que utilizamos o los alimentos que generamos sino que tiene también o fundamentalmente tiene una pata de gestión de autogestión de generar estos lazos comunales que se estaban planteando anteriormente de fortalecer estos lazos comunales yo creo que ahí está gran parte de las claves y gran parte de lo que podamos avanzar en este contexto me parece que se asocian a la posibilidad de fortalecer estos lazos creo que me queda muy poquito tiempo entonces voy a plantear dos cositas más se ha puesto de moda también en la región la discusión respecto a la concepción de la generación distribuida y todas estas cuestiones yo quería solamente hacer dos reflexiones sobre esto porque está muy en debate también en sectores energéticos la temática de la generación distribuida y acá también hay una disputa entre la mirada de la transición energética popular y la transición energética corporativa porque está claro que la mirada establecida de la generación distribuida que se está imponiendo es la idea de un modelo en el cual todas aportemos a un gran mercado centralizado concentrado en donde la renta está en el centro yo creo que acá la disputa es cómo pensar en este contexto de autonomía de autogestión de cooperativización de comunalización la idea o la concepción de la generación distribuida no restringiéndola solamente a las redes no solamente a la electricidad sino esta idea en definitiva de recuperar la idea de la gestión la autogestión de las redes del sistema energético de la satisfacción de necesidades energéticas y dos puntos finales que creo que también nos obliga la salida de la pandemia que es por un lado cómo fortalecemos las respuestas al intento de fortalecer por parte de los gobiernos actuales las salidas con impulsando nuevamente las energías extremas fracking grandes hidráulicas litio minería etcétera yo creo que ahí sobre todo en este contexto de estado de excepción de estado en algunos lados en algunos lados hasta represivo en algunos países me da la impresión de que poner atención en la agenda al apoyo a las comunidades que están resistiendo a los embates de las energías extremas es clave yo creo que debemos tener un pensar en un grado mayor de apoyo a todas estas comunidades porque creo que pueden estar en muchas peores condiciones si no logramos rodearlas y poder apoyarlas en todo lo que tiene que ver con su lucha por resistir a todos los emprendimientos que muy probablemente si avanza esta mirada de aceleración del crecimiento van a tener una fuerte presión y en este contexto de excepcionalidad como está planteado creo que es central como discutimos y debatimos como no solo como no retrocedemos sino como avanzamos en procesos de democratización mucho más fuerte en el sector energético que en un sector claramente opaco como decíamos finalmente bueno nosotros entendemos que la transición energética popular como decía Tati no solo se trata de cambiar la fuente de energía ni que opciones tecnológicas adoptar sino que tiene que ver con transformar relaciones alrededor relaciones de poder alrededor de la energía y relaciones y nuestras relaciones o nuestra forma de relacionamiento entre nosotros como sociedad y entre nosotros y la naturaleza en este camino cierro con el trabalenguas de siempre que planteamos en donde para nosotros la guía es desprivatizar desmercantilizar desfosilizar desconcentrar descentralizar democratizar creemos que esas siguen siendo las claves para pensar en un proceso de transición energética más en este contexto gracias Pablo ya veíamos a Pablo Bertinat de energía y equidad de la ser ecologista del observatorio de la energía sustentabilidad de la UTN de Rosario bueno ahora pasamos a una ronda de preguntas se hicieron varias preguntas las voy a transmitir en primer lugar para Luis la leo y después Luis tiene un ratito para responderla después pasamos en el mismo orden al resto de quienes intervinieron pregunta Juan Pablo Guayán desde la provincia de Salta en el norte de Argentina ¿cuáles considera podrían ser alternativas a este colapso a nivel económico social y ambiental? a la que se suma otra pregunta similar donde le preguntan ¿qué hacemos en lo local y en lo global? eso por un lado y por otro lado otra pregunta otra serie de preguntas pregunta a partir de la idea de redistribución de fuentes de riqueza ¿crees que solo a través de la evolución de la propiedad privada se puede salir o hay otras medidas menos extremas que serían suficientemente efectivas? bueno esos serían como dos núcleos de preguntas que te hicieron así que te escuchamos y vamos bien después seguimos cuando tienes vale pues muchas gracias la verdad es que son muy interesantes y las voy a englobar las tres en una misma respuesta porque creo que están bastante interrelacionadas yo comparto bastante bueno por no decir mucho o totalmente los análisis que han hecho Tatiana y Pablo que de hecho ya hablaban en parte de las respuestas a estas preguntas pero yo la voy a focalizar con una única tipo de políticas no quiero decir que sea la única que hay que llevar a cabo pero si desde mi punto de vista una absolutamente central e ineludible en procesos de transformación que tengan un carácter de hacer las paces con el entorno y a la vez pues de un carácter redistributivo de justicia de solidaridad a nivel de las sociedades creo que necesitamos profundamente trascender el capitalismo y trascender el capitalismo si lo tuviésemos que ejemplificar con un tipo de políticas yo claramente lo haría con esas políticas que pasen por la desalilización y por la desmercantilización es decir el principal mecanismo de reproducción del capital pero a la vez el principal mecanismo de sometimiento por parte a las personas que hace pues que bueno pues que no podamos hacer luchas profundamente emancipadoras porque nos tienen encadenados es que la satisfacción de nuestras necesidades depende del dinero porque están mercantilizadas y la única forma que tenemos de obtener dinero es a través de la venta de nuestra fuerza de trabajo de manera en empleos ya sean empleos pues regulares o en empleos en la economía sumergida pero en cualquier caso pues a través de esa venta de fuerza de trabajo si no somos capaces de romper eso todo lo demás lo vamos a tener imposible y lo vamos a tener imposible porque esa cadena última que al final nos obliga o a vender nuestra fuerza de trabajo conseguir dinero y mantener el funcionamiento de este mundo enloquecido o bien pues a tener unas situaciones de penuria pues que obviamente no son sostenibles para las personas así que necesitamos avanzar en ese proceso de salarización y en ese proceso de desmercantilización que tiene muchísimo que ver con una construcción de economías basados en los comunes ¿no? lo que antes Pablo hablaba ¿no? pues de esos públicos no estatales que a este lado del Atlántico pues normalmente denominamos de manera de comunes ¿no? economías basadas en lo común esto que puede ser una respuesta un poco abstracta lo voy a intentar concretar con ejemplos más específicos ¿no? porque hablar de desalarización y hablar de desmercantilización es sobre todo hablar de un aumento en la autonomía en la satisfacción de nuestras necesidades un aumento en una autonomía que no podemos hacer de manera individual sino que necesariamente vamos a tener que hacer con otras personas y ahí cumple un papel determinante todo el tema de lo común y voy a dar cinco ejemplos en lo que tiene que ver con el plano energético que nos une pues en el seminario de hoy bueno pues ahora mismo en distintos lugares del planeta están avanzando cooperativas energéticas basadas no solamente en la producción renovable sino también en una austeridad una austeridad entendida pues como consumir lo que necesito para tener una vida digna y no más allá ¿no? en el consumo y que bueno pues en distintos lugares de Europa que yo es lo que conozco más porque es el territorio en el que habito pues bueno pues están teniendo un músculo potente ¿no? en nuestro estado pues son energías un ejemplo paradigmático pero hay otros ¿no? segundo a nivel alimentario necesitamos avanzar de esto de forma importante se han ido articulando distintas redes que ponen en contacto directo a quienes producen los alimentos agricultoras y agricultores con quienes lo consumen es más que muchas veces pues intercambian los roles ¿no? en procesos con un grado de desmercantilización importante no solamente porque entran pagos en especie en muchos casos sino porque no hay una tensión por el precio que es un elemento determinante para caracterizar un funcionamiento de mercado no hay un intento por parte de quienes consumen de abaratar los precios ni de quien produce de crecerlos sino de buscar relaciones de apoyo mutuo potentes ¿no? esto que está bien ¿no? en sí mismo necesita dar saltos de escala y en distintos lugares están haciendo saltos de escala pues restauraciones colectivas que tienen que ver pues con comedores escolares o de otros espacios ¿no? en procesos de centrales de compras en capacidad de escala en lo que tiene que ver con la producción bueno nos hablan de procesos no ni mucho menos totalmente desmercantilizados ni desalarizados pero que por lo menos avanzan ahí tercer ejemplo desde el punto de vista educativo pues procesos en los cuales pues metemos a las familias a participar dentro de los procesos educativos y a cogestionar esos procesos educativos y que no son necesariamente escuelas de élite que es quienes normalmente han hecho estos tipos de historias sino que bebemos pues de una tradición de educación popular en la cual pues América Latina nos ha enseñado claramente al resto del mundo cómo hacerlo creo que hay líneas también trabajadas para se trasferir una de nuestras necesidades básicas que tiene que ver con el conocimiento a través de esos procesos de educación popular que en gran parte huyen de esos procesos de mercantilización y demás el cuarto ejemplo que podríamos ver es el tema de la vivienda en el contexto en el que estoy yo estamos metidos en una vivienda que tiene distintas características pero la principal de todas es que está en un derecho de uso la vivienda no nos pertenece tenemos un derecho de uso pero es una vivienda común es del común y cuando nos vayamos pues será una vivienda que utilizarán otras personas este modelo que es un modelo minoritario pues en un estado como el español en absoluto es minoritario en otro como el uruguayo donde bueno pues una parte importante del parque de viviendas pues es un parque con esta característica de derecho de uso y que en parte pues es de un derecho comunitario y es un bien común que por lo tanto no está mercantilizado no es ni del estado ni del mercado y que desde ahí avanza en estas líneas en las que tenemos y por último desde el punto de vista laboral pues todo lo que es la riqueza del trabajo cooperativo y del funcionamiento cooperativo pues yo creo que bueno pues tiene mucho que avanzar mucho que avanzar en lo que tiene que ver con la democracia económica lo que tiene que ver con los mecanismos de redistribución de la riqueza y demás pero creo que ese movimiento cooperativo tiene que enriquecerse también no con unas rentas básicas sino con unas huertas básicas es decir internalizar dentro del proceso de cooperación de producción y la cooperativa en la que yo trabajo estamos justo en eso pues una parte de producción alimentaria que esté dentro que no esté dentro de los mercados que nos permita pues independizarnos de ese funcionamiento del mercado de ese funcionamiento salarizado para satisfacer nuestras necesidades y que bueno pues de alguna manera un elemento tan básico como la alimentación lo tengamos internalizado ¿no? Tatiana pues antes comentaba también un poco en esta línea ¿no? Yo creo que esto son elementos absolutamente centrales sobre los que tenemos que avanzar dentro de un proceso emancipatorio porque hablan no solamente de esta redistribución de la riqueza no solamente de tenernos herramientas para poder estar en paz con el planeta y realmente hacer luchas de carácter ecologista de carácter sindical o de carácter solidario pues realmente con más posibilidades de acción ¿no? y con más posibilidades de incidencia y de tener éxito y que desde luego hablan de que probablemente recogiendo una parte de la pregunta inicial pues no estamos en tiempo de medidas suaves porque para empezar no tenemos tiempo para continuar los grados de degradación social y degradación ecosistémica son altísimos y bueno pues lo que nos toca es probablemente un movimiento único no tenemos espacio para hacer primero una cosa suave más reformista y luego algo más radical que cambie de fondo sino que tenemos que hacer cambios pues bruscos importantes potentes y que realmente pongan en entredicho las raíces de un sistema profundamente ecocida y profundamente sociocida gracias Luis pasamos a Tatiana que primero manda una reflexión dicen hasta ahora la transición energética viene siendo una visión de recambio de fuentes de energía de fósiles a solares o similares esta transición no escapa a la lógica capitalista de generación pues el uso energético apunta al mismo modelo de producción depreando a la naturaleza con otras formas de energía eso es un comentario por un lado por otro la preguntan ¿crees que alcanza cambiando hacia fuentes renovables o el problema va más allá? sería como un núcleo de preguntas por otro lado preguntan ¿qué entiende por apropiación de la energía por parte del pueblo o qué rol jugarían las cooperativas en algo así? un segundo grupo de preguntas y un último dice si conoce ejemplos urbanos de redes localizadas de autogestión de producción energética así que Tati te escuchamos no te escuchamos si ya disculpa tenía el micrófono apagado si bueno quiero empezar por el comentario inicial que se hace y en efecto no hay energía que sustente este tipo de sociedad o sea si se digamos es imposible pensar en una transición en un proceso de cambio energético si no se transforma la sociedad o sea esta sociedad funciona porque se ha quemado petróleo se ha quemado petróleo barato se ha quemado carbón se han quemado fósiles subsidiados por los pueblos subsidiados por la por la naturaleza subsidiados incluso económicamente entonces me parece que eso tiene que ser claro para entender por qué nosotros estamos hablando de que hay que transformar la cultura en primer lugar o sea este tipo de sociedad no tiene lugar digamos en una transformación ya lo estamos sufriendo ya estamos yo creo que cada vez entendiendo más algunas cosas que se estaban diciendo desde hace muchos años por diferentes organizaciones de diferente orden entonces cuestiones sobre cómo nos movilizamos cómo cultivamos nuestros alimentos cómo nos alimentamos qué compramos cómo y cuándo cómo construimos y planificamos nuestras ciudades nuestros poblados cómo construimos nuestras viviendas cómo nos relacionamos con la naturaleza están estrechamente ligadas a la energía y por eso digamos que implica o sea por eso nos sustentamos digamos nos basamos y para nosotros nosotros es esencial el tema de la transformación cultural implica nuevos vínculos entre la sociedad y entre la sociedad de la naturaleza no humana que nos permite entender como dice la filósofa patricia colombiana patricia noguera la tierra sostiene y otorga todo para que la existencia humana acontezca o sea si no entendemos eso es importante pensar tipo de sociedad entonces digamos es importante para decir por qué estamos hablando de que estos procesos de autonomía local son importantes y esto tiene que ver con la pregunta de apropiarse la energía desde que la energía ha dependido sobre todo de los fósiles hemos tenido una distancia enorme con el tema energético o sea el tema energético se lo dejamos entre comillas a los expertos o sea como si fueran ellos los únicos que pueden hablar sobre el tema cuando el tema de la energía debería ser algo que a todas y a todos nos interesara entonces aquí por ejemplo nos dicen no es que esta es una cuestión de técnicos esta es una cuestión de expertos y nosotros incluso nosotros mismos los que somos de las redes entonces también queremos buscar a los técnicos para que los técnicos sean los que dialoguen otros técnicos cuando debería ser la sociedad la que habla general cualquier persona que hable de la energía es que empezando por el alimento eso es energía entonces cuando cuando se pierde el miedo y eso es un poco lo que trabajamos en la escuela de la energía con estos procesos locales es que el campesino puede instalar un panel solar claro no puede producir solar todavía pero tiene la posibilidad de decir sé para qué funciona sé que no me funciona sé cómo tengo que organizar el tema productivo en mi casa cómo en mi parte cómo instalo cómo para qué me sirve digamos ese panel solar para qué me sirve el deshidratador solar qué tipo de funciones pueda hacer eso significa apropiarnos de la energía o sea perder esa distancia enorme que nos creó depender hoy del petróleo depender hoy del carbón y entonces dejar de lado una discusión que debía ser tan importante como la que hacemos agua ¿sí? entonces digamos en ese sentido aquí en una de las preguntas me decían que el caso colombiano por ejemplo el tema que tiene que nosotros dependemos del carbón no el carbón en Colombia nosotros tenemos en este momento una economía completamente fosilizada dependemos de las exportaciones de carbón y petróleo pero en realidad el el 100% del carbón que se extrae en la parte norte del país que es como el 90% se exporta totalmente entonces tenemos que acercarnos más a las cosas cotidianas perder el temor digamos de relacionarnos más cercano con la tierra desde el alimento vuelvo e insisto que nuestra primera fuente de energía tiene que estar más cercano también a nosotros muchas gracias gracias Tatiana y bueno para ir cerrando a Pablo introduzó un tema relevante para Argentina que tiene que ver con el litio dice le piden que amplíe su opinión sobre la extracción de litio si está relacionado con el desarrollo de baterías para transporte eléctrico y acumulación de energía ¿por qué no apoyarlo? por un lado ¿cómo? y después una segunda pregunta más vinculada con ¿cómo pensar una transición en Argentina sin la energía fósil? particularmente en Argentina la seguridad energética ha sido garantizada justamente desde este sector yo considero dice quien pregunta que el gas es combustible de la transición por otro lado dejar el petróleo en el suelo como plantea la colega generaría un colapso laboral en Argentina así que Pablo te dejamos un poco que cierres gracias bien a ver dos cosas primero respecto a tema litio yo creo que tendríamos que ver qué es lo que discutimos en todo caso porque yo siento que esta misma discusión la hicimos en algún momento cuando fue en el 2006 2008 el boom de los biocombustibles y en toda la discusión o de los agrocombustibles cuando discutimos toda la cuestión el problema no es el petróleo el problema no son los agrocombustibles el problema no es el litio el problema es el transporte el problema es el sistema de transporte mundial la globalización la circulación de las mercancías la circulación de las cosas la circulación de las personas el problema es el transporte si nosotros no discutimos de fondo qué transporte necesitamos qué necesitamos mover qué no mover por qué las cosas tienen tantos kilómetros encima estamos liquidados porque no alcanza el petróleo porque se va a terminar porque nos liquida el cambio climático porque si vamos a agrocombustibles vamos a tener serios problemas con el uso de la tierra ya lo sabemos y si vamos a litio el litio también tiene límite el litio no es infinito esto ya lo hemos charlado con muchos compañeros también no es infinito y para hacer la batería para hacer las otras cosas no solo hace falta litio sino otros elementos con lo cual lo central es discutir el transporte dicho esto dicho esto está claro que electrificar el transporte es un camino deseado ahora primero habría que ver qué electrificar qué tipo de transporte pensar en todo caso una línea de trabajo vinculado a por ejemplo transporte público ferroviario etcétera vinculado a sistemas eléctricos electricidad producida renovable y en todo caso habría que ver el rol de las baterías etcétera yo creo que va a jugar un rol el litio en todo el desarrollo van a jugar un rol los acumuladores pero hay que verlo en el contexto que planteaba Luis que así como no hay petróleo o se va a terminar o va a ocurrir el colapso climático también tenemos problemas con un montón de materiales que son finitos totalmente en la tierra entonces en realidad lo que hay que plantear es discutir en primer lugar el sistema de transporte eso es lo que hay que discutir y repensar las industrias locales la menor circulación de las mercancías las cosas creo que ahí está el centro de la cuestión si no ponemos el eje en otro punto de discusión dicho esto posiblemente juega un rol y yo creo que hoy inclusive se está trabajando en algunas líneas en Argentina en particular de pensar algunas líneas de desarrollo nacional vinculado al uso de litio para el transporte público etcétera me parece correcto etcétera pero hay que dimensionar en ese contexto y el segundo punto yo creo que nosotros el sistema fósil nos va a dejar a nosotros lo vamos a dejar nosotros a ellos el problema de los empleos no es un tema central digamos a ver dije una barbaridad es un tema central el tema de los empleos pero voy a dar un par de datos nada más porque tampoco lo hemos pensado seriamente en América Latina en Argentina hay un trabajo por ejemplo de Jacobson en Estados Unidos que hace muy interesante que hace un escenario 2050 totalmente renovable en Estados Unidos y hace el balance sector por sector de pérdida y ganancia de empleo el balance da una pérdida de 3.800.000 empleos incluyendo minería incluyendo minería carbón etcétera una pérdida de 3.800.000 empleos y una ganancia de 3.900.000 empleos en un sector y 1.900.000 o sea casi el balance de 2 millones de empleos a favor el tema es que nosotros no hemos trabajado en estos procesos son procesos de transición justamente son procesos de transición donde algo se va debilitando algo va creciendo tal vez en este contexto como planteaba Luis haya que pensar en cuestiones más drásticas pero son procesos son procesos el petróleo va a ser abandonado porque se va a terminar o porque nos va a destruir y es preferible pensar un proceso de transición de abandono de los combustibles fósiles en cuanto al gas en Argentina no es un combustible de transición el gas el gas posiblemente que tampoco lo creo puede ser un combustible de transición en China donde se consume carbón posiblemente aunque no lo crea pero en nuestro caso que nuestra matriz energética tenga 50% de gas y que prácticamente más de la mitad de ese gas se use para producir electricidad cuando se podría usar otra fuente claramente podemos desplazar gas a partir de incorporación de renovables para la generación de energía eléctrica yo creo que en este contexto hay que romper algunos conceptos que tenemos en ese sentido y plantear esta idea de procesos de transición de pensar detalladamente con mucho detalle donde vamos a perder empleo donde vamos a ganar empleo todo lo que hay que pensar en el contexto en el contexto de ir a un mundo menos material energético que es la única alternativa y yo creo que para por ahí completar algunas de las cosas que planteaba Luis en su en su presentación esta mañana una compañera de nuestro grupo de investigación que sí me mandaba cuatro líneas que me parecen sumamente interesantes que ella planteaba creo que no sé de dónde estaba circulando esto estas ideas de trabajar menos trabajar todes producir lo necesario y redistribuir todo yo creo que en gran parte por ahí resumen lo que pensamos por lo menos lo que pienso yo sobre esta situación muchas gracias bueno gracias Pablo gracias Tati gracias Luis ya tenemos que ir cerrando realmente estamos muy contentos hubo unas 300 personas conectadas durante gran parte la charla un poco menos recordarles lo de la serie de YouTube es Transición y Soberanía y que el video de esta conversa va a estar subido en estos días en YouTube lo vamos a estar mandando seguramente al mail que dejaron cuando se inscribieron bueno lejos de una lectura colapsista creemos que esta crisis nos urge y nos da un marco más sólido para desarrollar los debates que veníamos llevando adelante sobre lo común sobre el Estado sobre la energía sobre la capacidad que tenemos la fuerza que tenemos las organizaciones los sujetos para generar cambio y bueno en ese camino esperamos que este webinar haya sido un pasito más seguramente hay mil debates para seguir dando mil planteos mil discusiones pero bueno es el tiempo que tenemos ahora que sea un comienzo de eso le agradecemos a todas y a todos por estar a los panelistas la panelista y bueno nos encontramos dentro de poco de nuevo en alguna experiencia similar muchas gracias muchas gracias muchas gracias Luis muchas gracias un gusto a ver cómo abandonar gracias gracias gracias